La juventud patriota ratifica el compromiso con la campaña informativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una actividad que forma parte de un debate nacional que ha convocado el presidente Nicolás Maduro y el alto mando de la revolución nos han sumado en esta jornada de trabajo en la que participamos con muchísima alegría, felicitando el esfuerzo de organización que hacen los compañeros del municipio, pero también la incorporación de todos los factores jóvenes del municipio. Nuestra felicitación a los compañeros, nuestro salud y nuestra convocatoria de siempre a construir juntos la paz y el país que queremos. Los jóvenes militantes del JPSV realizan actividades para dar a conocer esta iniciativa que impulsa el presidente obrero Nicolás Maduro. Estas jornadas que sirven para incentivar la paz y tranquilidad en el municipio bolivariano general Pedro María Freites cuentan con el respaldo de la dirigencia regional, partidos aliados del PSV, integrantes de las OVE y del alcalde revolucionario Daniel Aroménez. Freites, territorio de paz y armonía. Freites, territorio de paz y armonía.